¿Qué estamos haciendo? ¡Vicky! Siempre les he dicho que a Toby le encanta tomar el sol. Si en la mañana está el sol entrando por la ventana, se pone por la ventana. Y ahorita que es que casi las 5 de la tarde, 4 y algo, entra aquí por esa puerta de la... ¡Yaco! ¡Yaco le iba a decir, Toby! ¡Hola! ¿Dónde están las loras? ¿Dónde están tus amigas? ¿Te han dejado en paz? ¿Te han molestado este día? Cuéntame, ¿qué hiciste? Ahora pusimos a Yaco en la jaula de Vicky. Por órdenes del veterinario. Porque acuérdense que Vicky no quiere a Yaco. Ni Yaco quiere a Vicky. Queremos que se acostumbren a estar juntos. Pero, a Vicky no le gusta la jaula de Yaco. Ajá, no le gusta la jaula de Yaco. Esta niña es toda Picky. Véanla. Vicky, ¿te gusta la jaula de Yaco? Hello. Vicky está asustadísima en la jaula de Yaco. No le gusta. Y en cambio, Yaco está disfrutando la jaula de Vicky. Vicky, ¿te gusta la jaula de Yaco? 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 ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quieres ir afuera? ¡Bien! Su bebé. ¡Bien! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Afuera! ¡No! ¡Giovanni no está! ¡Anda trabajando! ¿Sí ven? ¿La correcta? Vicky no hace del baño en todos lados. Vicky sabe dónde sí lo puede hacer, ¿ok? ¡Ahí la gente! ¡Ahí está! ¿Quién está? ¡Ese no es Giovanni! ¡Ese es Kevin! ¡No la puedo llevar afuera! Porque está muy fuerte el sol ahorita. Quiero contar que Toby me tumbó la cortina. Miren cómo la dejó. Miren. Él estaba siguiendo una mosca que se había metido y entonces se colgó de la cortina y ¡pum! Ahí están los resultados. Véanlo a él. Se siente todo gozoso porque me la destrozó. Y bueno, mis chicas, al ratito les grabo ya para acostarnos a dormir o mostrarles cuando los chicos los vayamos a tapar. ¡Vicky! ¡Vicky! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Vicky! ¿Qué son esos escándalos? ¡Hola! ¿Qué son esos escándalos, niña? ¡Hola! 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 ¡Hola!